Hace tantos dominios que te espero Hace tantos dominios que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una echada sin poder gritar un dos Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Si no fuera por el juego Su talento y su pasión Yo no podría alegrar mi corazón Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Como hielo en el mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todos, vamos todos a gozar